Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cintacones, el día de hoy programazo como siempre, estamos en fin de semana y antes de que se vayan por ahí a la calle, pues vamos a tocar temas como siempre que nos interesan muchísimo a las mujeres. El día de hoy vamos a platicar con Healthy Yvonne, ustedes la conocen, seguramente la han visto por ahí en Instagram, si no vayan y búsquenla terminando el programa, ella se llama Yvonne Sánchez, ella es nutrióloga y nos va a platicar sobre este tema de la alimentación intuitiva. Tenemos muchas modas en cuanto a dietas, de repente en pandemia mucha gente buscamos como esos cambios de hábitos y empezamos a ponernos más fitness y empezamos a hacer más ejercicio y empezamos a tratar de comer diferente, pero luego cuando agarramos ciertos tipos de modas en alimentación a veces no conviene porque a la larga vienen esos rebotes o vienen esas consecuencias en la salud. Pero ¿quién mejor de que nos platique sobre este tema que Yvonne? Vámonos con ella a la sala y me da mucho gusto recibirte, Yvonne, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias Susu, muchas gracias por la invitación. Qué gusto que estés con nosotros y platicando sobre este tema que como lo platicamos ahorita antes de entrar al aire, ¿cómo agarramos modas de repente? Y es que con las redes sociales también ya vemos mucha información y que si la dieta keto y que si la dieta del ayuno intermitente y que si deja de comer esto, pero yo creo que si no hacemos unos cambios de hábitos de chip total, no nada más de cambiar de manera de comer, vamos a regresar siempre al mismo lugar, al mismo lugar. ¿Qué pasa con esto, con este tema de alimentación intuitiva? A ver, platícanos. Claro, pues, bueno, la verdad que ahorita como tal cual lo mencionas con las redes sociales, ponemos moditas de que híjole, yo quiero estar como tal influencer o yo quiero verme como tal modelo y empezamos a matarnos, pero pues como platicábamos ahorita al principio, o sea, es como taparle un ojo al gato, al problema, lo importante aquí es generar un cambio desde adentro, es decir, ¿yo por qué estoy haciendo este plan de alimentación? O yo desde qué trasfondo quiero cuidarme, si lo hago nada más por la estética, porque me voy a la playa en dos meses y quiero que se me vea un cuerpazo con el bikini, o quiero que me quede el pantalón talla cero, o si lo hago realmente ¿por qué? Por mi salud, por cuidarme, por prevenir enfermedades, entonces empecé a indagar un poquito más sobre este tema de la alimentación intuitiva, me di cuenta de que muchas mujeres actualmente tienen a lo mejor hasta trastornos alimenticios, y yo dije no, o sea, yo como nutrióloga, yo no quiero que mis pacientes se sientan en una jaula de lechuga, o que tengan así como que ese miedo de que híjole, ya me comí una rebanadita de pastel, ya voy a echar a perder todo. Tenta la culpa. Claro. Sí. Oye, Ivonne, y qué difícil es también darte cuenta desde dónde lo quieres hacer, porque como bien lo dices, queremos parecernos a alguien, alguna imagen que tenemos ahí en redes sociales, en revistas, en y dices, pues, ¿cómo lo voy a hacer para llegar a eso? Me tengo que matar de hambre, tengo que comer pura lechuga, voy a tomar pura agua, y entonces te cansas, si al final de cuentas, si duraste una, dos, tres semanas, pues ya es ganancia, pero al final ves un pastel y te lo quieres comer un solo bocado. O sea, ¿qué es lo que tenemos que cambiar en nuestra emoción, en nuestra mente, antes de ponernos en estas dietas o en estas, pues, maneras de comer, de alimentarnos? O sea, ¿qué es lo que tenemos que ver emocionalmente antes de tomar esta decisión de cambiar nuestros hábitos alimenticios? Claro, pues primero yo creo que identificar la razón por la cual yo quiero hacer ese plan alimenticio. Si yo me quiero ver como tal persona, pues tratar de cambiar un poquito ese chip de que todos los cuerpos son diferentes y que a lo mejor no vamos a vernos de esa manera nunca, pero aceptar y amar nuestro cuerpo y decir, el trabaja tan bonito para mí que yo le voy a agradecer con la alimentación y lo voy a nutrir y claro que sí voy a implementar en mi alimentación de que ensaladitas y todo, pero porque yo sé que me van a hacer un bien a mi intestino, a mi corazón, a mis pulmones, etcétera. Y como bien lo mencionabas ahorita, de que cuando tú te sientes tan restringido en algún alimento, lo único que haces es que se te antoja más. O sea, si yo le digo a un paciente y ya no vas a comer este chocolate nunca, o sea, ella automáticamente que, híjole, se me antoja un chorro, un chocolate. Oye, la naturaleza de ser humano, ¿no? Como que lo prohibido. Lo prohibido nos atrae, sí. Yo les digo, ok, si se te antoja un chorro, un chocolate, cómete un pedacito o vamos a tratar de encontrar otras opciones de un chocolate, lo mejor más saludable, el chocolate que estamos acostumbradas a consumir y te aseguro que se va a calmar ese antojo y tú te vas a sentir satisfecha tanto en tu físico como en tu emoción de esa necesidad que tú tenías de comer ese chocolate. Entonces, al no sentirte restringida, ya lo empiezas a ver parte como de tu estilo de vida, o sea, como de diario. Así es mi alimentación, el 80% yo voy a tratar de comer lo más saludable que pueda, pero yo sé que el otro 20% me voy a dar esos gustitos o esos antojitos porque también es parte de la convivencia y que a lo mejor en los cumpleaños o que la salida con las amigas y todo, entonces ese otro 20% pues viene totalmente implícito ahí en la parte social también. Qué difícil es luego llegar a las reuniones y tenerte que llevar tu topercito. Ándale. Ya llegué yo con mi quinoa porque aquí no puedo comer los chicharrones. ¿Qué pasa cuando mentalmente, cuando precisamente lo de lo que hablas, o sea, desde el momento que dices no puedo, ya se te antojó de más. Claro. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese balance para poder llegar a esa reunión y pues podernos dar el lujito de tal vez picarle un poquito a la botana que hay? ¿Cómo hacemos ese balance? No, adelante, o sea, yo le digo, claro que si tienes la pizza enfrente, pues no te vas a comer toda la pizza completa, se me antoja un buen, bueno, voy a agarrar una rebanadita. Si estoy en algún régimen alimenticio, si estoy tratando de cuidarme más, en la mañana siguiente volvemos a nuestros hábitos normales porque hay muchas personas que dicen, anda, ayer cené pizza, voy a matarme haciendo cardio todo el día o nada más voy a hacer de que una dieta de jugos detox para limpiarme de lo que cené anoche o algo así, pero no, yo les digo vamos a continuar como siempre y así ya no te estás autocastigando, o sea, también lo mental es como de que me estoy flagelando, que comí súper mal y todo, entonces, no, yo les digo continuamos normal. ¿Cómo, qué opinas tú, Ivonne, sobre tal vez cuando queramos entrar en un régimen de estos para poder identificar desde dónde lo queremos hacer o para poderlo hacer realmente un cambio completo, no nada más de cambiar mi dieta, ¿qué opinarías tú de como de complementarlo tal vez con alguna ayuda psicológica profesional, en donde no quiere decir que vas a ir porque tienes este problema, sino quieres pues darle este cambio completo, o sea que, ¿qué opinas de hacer como esta fusión entre un nutriólogo y un psicóloga que te puedan llevar de la mano y no porque a lo mejor tenga sobrepeso o sí, o no porque a lo mejor estés enfermo o no, simplemente para poder hacer un cambio completo? No, va totalmente de la mano, de hecho muchos de los trastornos de alimentación, ya sea de que comemos o muy poquito, o comemos mucho, o que me doy el atracón o que tengo culpa, van implícitos detrás de algo psicológico, como bien lo mencionas, entonces yo siempre le recomiendo a las pacientes, a lo mejor si no tienen la capacidad o la facilidad o no quieren ir al psicólogo, a lo mejor escuchar algunos podcast, a lo mejor este seguir en redes sociales, a páginas que nos aporten un poquito más acerca de la psiconutrición, para poder identificar desde dónde yo tengo este sentimiento, desde dónde estoy comiendo o desde dónde estoy dejando de comer. Tú me comentabas que tú en tus consultas sí haces este tipo de fusiones. Sí. Y qué es lo que ves, o sea, que es como el tema general o el más común que ves en cuanto a qué es lo que pasa con la gente que luego por ansiedad queremos darnos este tipo de atracones, o sea, cuál es como que el sentimiento general o la emoción general. Híjole, pues es que hay dos extremos, o sea, o la culpa o el miedo, o sea, esos son los dos que más veo, el miedo de que es que me da miedo el pastel, me da miedo la tortilla, me da miedo este X cosa, o la culpa de que sabes que ya me lo comí, pero ahora me siento la peor persona del mundo. Entonces, esos dos sentimientos son como los que hay que tratar más. ¿A qué le tienes miedo y por qué sientes culpa? Ok. Y en cuanto, hablando de lo que tú ofreces, también hay que complementarlo, obviamente, todos sabemos, con una sesión de ejercicio de cualquier tipo. A ver, platícanos cómo debe de ser esta fusión entre alimentación, psicología y ejercicio. Sí, pues todo va de la mano, un estilo de vida saludable, bien implícito hasta el dormir. El dormir las ocho horas, la cantidad de agua que tomamos, el mantenernos activos y no solamente que voy a hacer un chorro de abdominales para que se me vean súper marcados los abs y todo, sino voy a hacer a lo mejor un poquito de cardio para oxigenarme, voy a hacer un poquito de pesas para fortalecer mis músculos, obviamente la alimentación, pues que es de cajón lo que yo siempre les promuevo, y lo psicológico, o sea, la salud emocional también es muy importante. Y seguir aprendiendo, seguir a lo mejor, este, aprendiendo a cocinar, seguir aprendiendo algún hobby que nos ayude a distraernos, a mantener como que la mente un poquito ocupada de estos sentimientos tan negativos que a veces tenemos. Y es que nos cuesta, yo creo que ya tenemos mucho tiempo escuchando que debemos hacer ejercicio, que debemos comer bien y que debemos también tener nuestro acompañamiento psicológico, lo escuchamos, pero nos cuesta mucho llevarlo a cabo por creencias que traemos arrastrando de la familia, por lo que tú quieras, X o Y razones, pero si ya lo hemos estado escuchando, lo volvemos a escuchar el día de hoy, yo creo que es momento de decir, oye, a ver, pues qué me falta de estas, de estas tres, este, ramas que estamos tocando ahorita, cuál de ellas me falta trabajar y cuál de ellas a lo mejor necesito meterle velocidad para que pueda ahora sí completar mi objetivo, que será verme y sentirme bien, ¿no? Sí, claro, yo siempre les digo que es una frase muy típica, pero la suma de nuestros pequeños esfuerzos, pues nos va a hacer llegar a la meta, entonces a veces les digo, no son robots, yo sé que no todos los días se van a levantar con el ánimo de que es seis de la mañana, ya quiero hacer ejercicio, ya me hice mi té verde y lo que sea, pero hay que echarle un poquito más de ganas, entonces al esforzarnos a hacer eso, vamos a ver resultados increíbles y les digo, no solamente hablando de lo físico o lo estético, sino me siento mejor conmigo misma, obviamente al promover una imagen que a ti te guste más ante el espejo, te vas a sentir más guapa, vas a ir con una seguridad en la calle, como que oye, me siento feliz, me siento radiante y la gente te lo va a empezar a decir como que oye, qué bien te ves, qué feliz te ves, qué vibra tan bonita mis radios. Sí, la verdad es que luego luego se le nota a alguien que empieza a sentirse mejor, porque automáticamente a lo mejor está haciendo la misma dieta que hacía tiempo atrás, pero en el momento que cambiaron el chip y lo trabajaron en terapia psicológica, se les empieza a reflejar completamente en la parte física, o sea, qué importante es poder conectar la parte emocional con la física para que entonces se pueda notar esos cambios que tal vez los tenemos como truncados o los tenemos detenidos ahí porque hay algo que tenemos que trabajar. Sí, o a veces lo hacemos porque la gente nos lo dice, que como lo mencionabas, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pero cuando tú dices, quiero hacerlo, quiero cuidarme, quiero amarme, quiero agradecer a mi cuerpo, y lo haces desde el fondo, anda, te cambia totalmente la mentalidad y todo va surgiendo mucho mejor, ya no lo ves a corto plazo, de que de aquí a dos meses, sino ya de aquí hasta, así va a ser mi estilo de vida. Ay, sí, qué bonito sería que así lo hagamos, y pues la recomendación de Ivón es esa, ¿no? Y poder empezar a hacer cambios chiquitos para que a lo mejor el día de mañana esos cambios que se fueron haciendo paso a paso en pasos chiquitos, el día de mañana puedan ser cambios grandes y notables, tanto en salud, como en emoción, como en físico, y en todas las maneras que se puedan reflejar. Ivón, platícanos, antes de que te comprometa con algunos regalitos, ¿cómo es, cómo es, a través de ti, una consulta? O sea, ahorita nos estás hablando de esta alimentación intuitiva, si alguien quiere ir contigo, ¿qué es lo que trabajas? O sea, yo sé que un nutriólogo te va a dar una dieta, te va a pesar, te va a hacer, pero ¿qué es lo que te diferencia de los demás? Bueno, yo ahorita tengo un plan que se llama Come Conmigo, y el cual pues yo lo comencé nada más con el plan de alimentación, este, de cuatro semanas, todos los días comes algo diferente, para que no te aburras de todos los días comer siempre lo mismo, pero poco a poco me fui dando cuenta de las necesidades de las mujeres, principalmente, está enfocado nada más a mujeres, entonces ellas me decían de que, oye, yo no sé hacer el arroz, y dije, bueno, ¿qué tal si le ponemos un poquito de una clase de cocina? Ya hay una chef ahí que me ayuda, y pues, pues, en modalidad videollamada hacemos una clavecita de cocina, también, pues, la parte psicológica, que es súper importante en lo que les estoy diciendo, mensualmente hay varias psicólogas que nos apoyan a darnos pláticas y talleres de amor propio, o de motivación, o de cómo cambiar nuestros hábitos, entonces yo creo que sí, como que esos, ese plus, es nada más de que no hagas tu dieta, porque sí, si no, vamos a hacerlo todas juntas, y aparte tenemos un grupo, una comunidad, y todas nos echamos porras, de que yo mando foto de mi desayuno, y como que, híjole, si ella puede, yo también, entonces yo también me pongo a cocinar mi desayuno, y oye, qué bonito te quedó, y que sí, a mí no me quedó así. Entonces, este, sí, más que nada de eso se trata el plan. Oye, qué padre eso que me dices de la comunidad, porque luego dicen que, te, cómo va este dicho que eres, eres las cinco personas más cercanas a ti, o sea, las cinco personas con las que más te relacionas, tienes algo de cada persona, y qué mejor tener esa comunidad de gente que vaya atrás, un mismo objetivo. Claro. Bueno, a ver, Healthy y Bon, búsquenla en Instagram, al terminar el programa, platícanos, ¿qué nos vas a regalar? Pues seguramente mucha gente se quedó enganchada y quiere ir contigo a que la revises, a que le hagas algún diagnóstico, y pues a, a tratar, a tratarse en, en esta parte tanto de salud emocional como física. Claro que sí, pues bueno, yo le quiero regalar a alguien un acceso al próximo Come Conmigo, que vamos a comenzar todas juntas el nueve de agosto, falta una semanita más o menos, entonces ese plan les va a incluir su diagnóstico, sus porciones personalizadas, un chorro de recetas, este, pues su plan de alimentación, los talleres de amor propio, el taller de cocina, que talleres que a veces me aviento yo de que este alimentación ambiental, etcétera, etcétera, y la comunidad, que es lo más padre. Entonces, si ustedes quieren ganarse un acceso al plan, pues a ver cómo planteamos la dinámica. Ah, pues ahí te va, les voy a decir, ya la gente ya se lo sabe, y las que no se lo sepan, se las recuerdo, fíjense bien, si ustedes quieren entrar en este plan con Healthy y Bon, pues está muy fácil, van a compartir este programa en Facebook, ahí, no sé en qué plataforma nos estés viendo ahorita, pero te vas a ir a Facebook, vas a compartir este programa, vas a agregar el hashtag, soy mujer sin tacones, lo vas a poner en modo público para que la gente lo pueda ver, ¿Sí? Y entonces, yo el próximo miércoles voy a hacer un live en donde vamos a dar a conocer las ganadoras, bueno, en este caso, la ganadora de este plan, ¿Cómo me dijiste que se llama? Come conmigo. Come conmigo, así que, pues muchas gracias, Ivonne, gracias por esta información, te esperamos próximamente para que nos traigas más este, más planes, más platiquita, y pues, que empecemos todos a cambiar estos hábitos desde adentro, para que después se nos noten por fuera, gracias. Sí, yo encantada, muchas gracias, Susu. Y bueno, ya te vi que traes tacones y seguramente ya nos vamos a ir por ahí, chicas, vamos a quitarnos los tacones porque es momento de irnos en lo que me desabrocho el otro tacón, nos vamos despidiendo, mi nombre es Susu, ella es Ivonne, y aventamos el tacón. Bye.